En las agresiones que ha habido en el caso de Sinaloa, por fortuna no han sido tantas. No hay al momento una notificación formal de alguna denuncia, al menos que tenga mi jurídico, al respecto para ello. Habremos de estar atentos, el que sea la situación, pero creo que no se va a dar. Los sinaloenses somos gente muy buena.